Después del éxito de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, a la pantalla de El Trece abrió lugar para otra gran producción de Polka que promete. Otros pecados, un unitario de 10 capítulos autoconcluyentes en los que las miserias humanas cobrarán protagonismo. El primer capítulo, titulado La campaña, está protagonizado por Esbaraya, que se pone en la piel de Juan, un publicista que vive la buena vida. Reside en un departamento espectacular con su familia y goza de un gran pasar. Sin embargo, su historia da un giro inesperado cuando en su empresa le dan la oportunidad más esperada, presentar un comercial para unos clientes alemanes. Esto lo posicionará en un lugar de mucho prestigio en su entorno, pero algo sale mal. Un compañero de trabajo lo traiciona y la presentación resulta un fiasco. La responsabilidad, claro, recae sobre Juan. Esta mala jugada enfurece al publicista, que llega al punto de encejecerse por la bronca. Su vida se vuelve caótica y pierde el control. Esbaraya se destaca en Otros pecados, la nueva ficción de Polka. Prensa el 13, Otros pecados estrena un formato novedoso para la TV local. Son 10 episodios con principio y final donde se verán diferentes historias encabezadas por distintos elencos. La temática en común que une los capítulos son esos otros pecados, los nuevos, aquellos no contenidos en la tradición religiosa, rasgos, defectos o conflictos que ponen a quien los encarna ante situaciones límite. Con el correr de la semana se verán en pantalla otras figuras como Erika Rivas, Gonzalo Heredia, Celeste Cid, Paola Barrientos, Maica Migorena, Germán Palacios, Paola Krum, Florencia Peña, Dadi Brieva, Fernán Mirás, Julieta Silverberg, Andrea Pietra, Rafael Ferro, Pilar Gamboa, Rafael Spregelburg, Marcela Klusterboer, Alberto Ajafa, Violeta Urtiz Berea, Chino Volpato, Justina Bustos, Federico Olivera y Martín Pirollanski. Otros pecados ya puede verse completa bajo demanda en Flow y Canal 1 de Cablevisión HD y los miércoles a las 23,15 en el 13. Let's block a des, guay. Let's block a des, guay.